Bueno, tía. ¿Qué? ¿Ya es hora de desayunar? Hijo de la agua, no te digo que esta nomás está pensando en estar a la tragi-tragi. Tía, ¿ganaste? ¿Lograste sacar el mal de esta casa? ¿Qué? Que si lograste sacar a él, a ya tú sabes quién de esta casa. Ah, sí, bueno. Más o menos. Por a peor. Bueno, ¿y a usted por qué dice eso? Bueno, porque es que esto es como... Es como el boxeo. Porraón. Y hoy hubo el primero y ya mañana será el otro. Ay, ahora déjenme dormir y me avisan cuando esté servido el desayuno. ¿No les digo? ¿No les estaba yo diciendo? Yo creo que estábamos mucho mejor con el mentao mandinga ese que con la móndriga mendiga esta. Aquí ya todo está en orden. Ya podemos trasladarlo a la Florida. Y ahora no. Permiso. Está las autorizadas, señorita. Por favor, déjenme hablar con él. Lo siento, tío. Está bien. Puedo detenerlo. Yo me encargo. Necesito hablar con Daniel tan solo unos minutos, por favor. Muy bien. Acompáñenme. Solo unos minutos. No pensé que te volvería a ver. No podía dejarte ir sin estar un momento a tu lado. Alguien, quisiera regresar el tiempo. Quisiera cambiar todo lo que te hice. Todo el mal que te hizo. No, no, no. No lo repitas. Ya te perdoné. Y también te dije que te iba a ayudar. No. De eso mejor ya hablemos. Mi vida, así como la conocíamos, ya se terminó. No, no es verdad. Daniel, por favor, no te entregues. Tú no sabes lo que es estar encerrado. Y yo no quiero que tú digas algo tan terrible como eso. Te traje algo. Hice una cadena con... Con la medalla de la Virgen de Guadalupe. Me la regaló la madre Milo cuando fue a la prisión la primera vez. A ella encubrí mi vida y... Y me acompañó en la cárcel. Y sobreviví. En cierta forma también pude recuperar a mi hija. Ella me hizo un milagro. Yo también le voy a pedir algo a la virgencita. Le voy a pedir... Que por cada día que te hice sufrir... Que por cada día que mi familia te causó un dolor... Tú tengas un día de felicidad. Y que puedas finalmente estar con libertad como te lo mereces. Como madre e hija. Que encuentres el amor... Que yo no pude darte. Ese amor con el que siempre soñaste. Ese amor puro, bueno. Que yo te prometí... Y que después... Deje escapar. Perdonen, pero... Ya es hora. Hay que trasladarlo a la repuerta. Yo también le voy a pedir... Música 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 Espere, por favor Estas son las cosas de Daniel Sus objetos personales, su ropa No te voy a dejar sola Confía en mí Porque no voy a descansar No voy a descansar hasta sacarte libre Música Música Vergencita santa Cuídamelo mucho Te lo ruego No quiero ir al hospital No me interesa ver a Ronnie Bueno ¿Qué no entiendes? Pero será la última vez, Teddy A Ronnie lo van a desconectar de los aparatos que lo mantienen vivo, brother Pues por eso mismo ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros ahí? Eso es un asunto familiar No, 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 no Su mamá me llamó Y me dijo que quería que los mejores amigos de Ronnie estuviéramos presionados No, 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 no quiero ir ahí No quieres ir ahí Si no vas Se va a ver muy extraño, brother Tú eras amigo de Ronnie también Todos lo saben No sé, parecía ser que te estás escondiendo de algo Y si algún día se enteran de que Ronnie mató a Berenice Van a sospechar de ti Pero yo no hice nada, ¿eh? Yo no hice nada No, era su cómplice Tú estabas con él Y no lo denunciaste Nunca debí contarte nada ¿Qué? ¡Cállese! Lo hiciste porque Porque sabes que soy tónico Y es obvio que no te voy a adelantar Así que es mejor que vengas conmigo Míjate, solo será un minuto y Ya todo habrá terminado Adiós, Ronnie, para siempre No, 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 eh, no No, 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 de tú Mira, yo puedo disculparme Digo que estaba enfermo, que cualquier cosa No, 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 no Éramos amigos de Ronnie en las buenas Y tenemos que hacerlo en las malas Así que es mejor que vengas conmigo, Teddy Piénsalo Tú sabes que es lo que más te conviene Lo último que trajo a esta habitación Fue ese miserable mendigo Que hasta pulgas tendrá ¿Qué está diciendo? Yo no hago preguntas a la gente que se queda aquí, señora Lo último que sé Es que ella salió corriendo detrás de ese vagabundo Que tenía una borrachera ¿Y no regresaron? No A veces se van y no vuelven nunca Yo lo que sé es que tengo que desinfectar Toda esta habitación ¿Cómo pudo Pati llegar hasta esto? ¿Cómo, Maté? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no sé Tío Tío, por Dios Sal de ese basurero Tío Háblame ¿Por qué no me hablas? ¿Todavía no me reconoces? Soy yo, Patricia Tu sobrina Al menos dime ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás en ese estado? ¿Qué? ¿Tú crees que a mí no me hacen falta las drogas? Me hacen mucha falta Pero sabes que no las voy a buscar Y no las voy a buscar por ti Por ti y por mí No me tienes que ayudar Tenemos que hacer un esfuerzo Y lo tenemos que hacer juntos, tío No No más alcohol ¿Qué no ves que te estoy hablando? Tío Tío, tú eres lo más importante en nuestra familia Todo, 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 todo gira alrededor tuyo Mi papá Mi papá te admiraba A veces sentía que quería imitarte Ser como tú Y mi mamá ¿Sabes cuánto te adoraba mi mamá? ¿No me vas a hablar? Eres un cobarde Eres un cobarde Que no es capaz de afrontar sus propios problemas Sí, eso es lo que eres ¿O me vas a decir que no es cierto? Háblame Háblame, tío Es lo único que te pido Háblame Oye, deja de ser un cobarde ¡Eres un cobarde! Eres un cobarde Un miedoso cobarde Sí, eso es lo que eres Eres un miedoso y eres un cobarde Y aquí me tengo que quedar contigo Aunque tu vida fue corta Pero a pesar de eso Los que estamos aquí Tu padre Tus amigos y yo Sabemos que nos quisiste A tu manera Y también fuimos parte de ti Así como tú siempre serás parte de nosotros, hijito Y ojalá Que algún día Volvamos a encontrarnos En algún lugar, hijo Para volver a encontrar la felicidad Que en esta vida no tuvimos Puede proceder, doctor Señores Su hijo acaba de fallecer No, no Hijito Perdóname, hijito Así lo anotas condolencias Perdóname, mi amor Hijo Dios mío Perdóname, Diosito Arruinaste muchas vidas, Ronnie Y lastimaste mucha gente Sabes muy bien que lo que te pasó Te lo ganaste Te lo merecías Y ahora Te toca responder ante Dios No, no No, tú no puedes mirarme así, Ronnie No puedes mirarme así porque estás muerto Ya estás muerto Muerto y no vas a volver más No vas a volver más Disculpen, voy a ver qué le sucedió a Teddy, ¿no? Es que ellos eran como hermanos Y bueno, está muy mal desde que le ocurrió esto a Ronnie, ¿no? Con permiso Está ahí, ven acá ¿Para dónde vas? Nunca debe venir Te lo dije No quiero ir Nunca voy a poder estar tranquilo Ya no voy a vivir tranquilo Ese maldito Ese maldito nunca me va a dejar vivir en paz ¿De qué estás hablando, bro? Tranquilízate que me estás poniendo esto más difícil Ronnie, Ricky, Ricky Ronnie, güey, Ronnie Abrió los ojos y me miró Me miró, Ricky, te lo juro Escucha una cosa, escucha una cosa y baja la voz Ronnie está muerto, bro Muerto ¿Qué? No te estoy diciendo que abrió los ojos Abrió los ojos Maldita sea Este imbécil abrió su boca en cualquier momento Y se va a hundir Y me arrastrará con él Hola, mi amor Hola ¿Tienes hambre? Sí ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, mi amor Ah, ya ves Eso era lo que te hacía falta Estar en la casa Y que yo te cuidara ¿Te tomaste el medicamento? No Eso Ay, mi amor Sabes, creo que voy a ir a hablar con ese médico que te atiende A ver si puede ser un poco más concreto O bueno, a lo mejor acelerar de alguna manera el tratamiento ¿No te parece? Quiero que te pongas bien, mi amor Lo antes posible Pero... Pero... No Pero nada Yo también tengo mis planes ¿Ah, sí? ¿Qué planes? Quiero que me des un hijo, Nacho Un hijo que se parezca a ti Un hijo que nos viene la vida de alegría ¿Eh? Un hijo Sí, mi amor Un hijo que nos haga mirar la vida hacia adelante Hacia el futuro Un futuro bueno Un futuro distinto Un futuro que nos haga disfrutar la vida de verdad Nosotros también merecemos esa oportunidad, Nacha Y la vamos a aprovechar Y la vamos a aprovechar, mi amor Y vamos a vivir esa vida que siempre quisimos tener Y que las circunstancias no nos permitieron Rodolfo, tú no entiendes Sí, yo entiendo, mi amor Yo entiendo Yo lo entiendo todo Ay, Nacha Cómo no lo voy a entender Yo he vivido mi vida Caminando siempre al lado de la muerte Como si tuviera un pacto con una vieja amante Pero llegó el momento en que Ella y yo tenemos que caminar Por senderos distintos Y voy a hacer un nuevo pacto Pero esta vez con la vida Rodolfo Una vida nueva, mi amor Una vida al lado tuyo Escúchame Y quiero despertar Y encontrarte ahí A mi lado Y un hijo Una criatura Una criatura que se parezca a ti Que nos traiga felicidad Que nos haga sentir que Los finales felices También existen Rodolfo ¿Estás segura que este es mi lugar? Sí, señorita Este es su asiento ¿No hay manera de cambiarlo? No, disculpe Pero el vuelo está lleno Ya está bien Gracias No te preocupes, Selena Ese asiento para mí Está completamente vacío No eres nada ¿Sí, eso? No eres nada Señor oficial ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? No mucho tiempo más, señor El avión acaba de llegar En cuanto esté listo Lo abordaremos Esta no es área de turistas Sargento Robinson Vengo a apoyar al teniente Oriesta Fernández En una misión oficial Está muy bien, sargento Bienvenida Voy a necesitar que me busque Y me localice un auto Para llegar hasta donde está el teniente Muy bien Tengo un minuto La resuelvas Permiso Nos vemos de nuevo, señor Moncada ¿Cómo ve? No vale la pena escapar Tardo o temprano Se comete un error Y entonces la policía Detiene el fugitivo ¿Sí? Debe ser como usted dice Finalmente atrapamos A su cuñada Lulú Eso parece Está detenido Así es Y esta vez No podrá escapar Eso espero Cuente con eso No volverá a quedar En libertad jamás Me gustaría estar Tan seguro Como ustedes, sargento Pero ustedes la subestiman No conocen a esa mujer No es nada más un asesino Está loca Está desquiciada Es capaz de cualquier cosa Peor para ella Pero usted debería Preocuparse Por sus propios problemas Que acaban de agravarse Porque en el avión Me notificaron Que desconectaron De los aparatos Al joven Al que usted atacó Mañana será sepultado Lo lamento ¿Por qué lo hizo? Usted sabe Lo que le espera ahora ¿Por qué lo golpeó Tan brutalmente? ¿Tengo que responder a eso? No No, si usted no quiere Esto es una conversación informal Bueno, pues entonces No voy a decir nada más Está bien Si lo prefiere así He debido enviarla a la Florida En el mismo avión Que llevará a Daniel Mocada Todavía hay tiempo Solo hay que avisar Para que la esperen Muy bien Necesita un vehículo ¿Hay algún auto disponible Que pueda llevarla Al aeropuerto? En estos momentos Todas las unidades Están afuera Esta es una comisaría pequeña Y el auto que tenía disponible Se usó para el traslado El señor Mocada No quiero tener Esta mujer aquí Hasta mañana Hoy mismo debe viajar A Florida Está esposada Y encadenada En la celda Dudo que pueda escaparse Pero no se preocupe Teniente La enviaremos En el siguiente auto Que llegue Eso mejor No quiero correr Más riesgos Con esta asesina Esta mujer Es más peligrosa De lo que se imagina Mucho más Yo Yo tenía una buena vida Una vida decente Era alguien ¿Me entiende? Una señora Respetable Una dama Comprendo que debe ser Muy duro para usted Estar aquí ¿Comprende? ¿Estás seguro De que comprende? ¿Alguna vez ha estado Preso, doctor Medina? No, nunca Entonces No me diga que comprende Por favor Usted jamás Jamás Podrá comprender El infierno En el que estoy viviendo Jamás podría ni imaginarse Lo que es estar aquí Encerrada Como un animalito Sufriendo humillaciones Golpes Burlas Esperando Que en cualquier momento Me puedan matar La verdad es que no sé Cómo Mi hermana Guadalupe Soportó vivir así No lo sé Guadalupe ¿Se refiere a su hermana? Sí Así Como le dije Mi hermana Ella estuvo presa Por más de 15 años Al final Un tribunal decidió Que era inocente Bueno Por lo menos Se hizo justicia Tarde Pero se hizo justicia Pero yo No me puedo pasar aquí 15 años ¿Me entiende? Ni siquiera 15 días Ni siquiera 15 horas Yo tengo que salir de aquí Y usted Usted me tiene que sacar Este infierno Eso no es posible Antes de la audiencia Con un juez La otra opción Es una fianza Pero usted ya me ha dicho Que no tiene dinero Para pagarla Pero mi hermana sí Usted la puede buscar Hable con ella Convénzala De que pague la fianza He intentado encontrarla Pero no ha sido posible Ella está de viaje Y la secretaria No sabe informarme Cuando regresará Desgraciado Se está escondiendo de mí No, no, no No, no Es así señora Es verdad que su hermana Está de viaje Hasta que no regrese ella No podemos adelantar Nada con la fianza Lo siento Pero eso es injusto Yo no maté a mi marido Le juro que no lo hice Le repito una vez más Que usted no está detenida Por lo de su marido Sino por lo de ese otro hombre Inocencio Ramírez Usted misma confesó Que lo había asesinado Sí Sí, pero fue... Usted encontró muchas incongruencias En su declaración Usted dice que lo hirió Con un punzón Pero la verdad fue que Él murió de un disparo Y luego, bueno Le cortaron las manos Y lo quemaron No fui yo No fui yo Le juro que no fui yo Yo no hice Yo no hice eso Tranquila, tranquila ¿Cómo quiere que esté tranquila? Por favor, ayúdeme Se lo suplico No me dejen Ayúdeme Ayúdeme Porque si no lo hacen Me van a matar Le juro Que me van a matar Bueno No es que Fera una fanfarrida Pero al menos Mi mujer debería Alegrarse al verme Y no estar tirada En un rincón ¿Qué preparaste Para comer? Nada ¿Cómo que nada? Todo este tiempo Solo en esta casa Y no hay ni siquiera Un par de huevos fritos No No hay nada No quiero hacer nada No quiero estar aquí Me quiero ir Quiero que me dejes ir A ver a mi mamá Ya no soporto más Este encierro Ay, Adelita Adelita Prepárame cualquier cosa De comer Y no me des más problemas Mira que no he tenido Un buen día Y eso me pone De muy mal humor Me tienes en cuidado Tu mal humor Haz con tu vida Lo que te dé la gana Yo lo único que quiero Es salir de aquí ¿No lo entiendes? ¿Que estoy harta? ¿Me siento asfixiada? Lo que quiero es Acabar con esto De una vez Esto Te lo buscaste tú Por mí yo te dejaría ir Lo que pasa Es que estás esperando Un hijo mío Y eso sí Que es muy importante Para mí Cora Por favor Te lo suplico Déjame ir Ya, ya Ya yo sé Lo que te pasa Es que has estado Mucho tiempo sola Tú lo que necesitas Es Cariño Y yo te lo voy a dar Ven acá Ay, suéltame No quiero que me toques No me equivoqué Yo te conozco Cuando tú dices Que no Es porque me estás Pidiendo a gritos Que te haga las cosas Y a ti te gustan Suéltame Por favor Suéltame Ay No me engañas Cuando tú dices que no Estás diciendo Todo lo contrario Cora Cora, por favor Te lo pido Déjame ir Sí, sí, sí Si te voy a complacer Te gusta el jueguito ¿No? Pues vamos a lograrlo Tú dices que no Y yo sigo Tú dices que sí Y yo me detengo Como nos entendemos Tú y yo Cora, por favor Entiéndelo Por favor Lo que quiero es Hablar con mi mamá Necesito verla Por favor Necesito ver a mi familia Tu familia Somos ese niñito Que van a ser Y yo La familia perfecta El padre La madre Y el hijo Ya tú eres Una mujerecita grande Ahora lo que tienes que hacer Es Atender a tu hombre Cora, por favor No, suéltame Yo no quiero nada No, yo Que me atiendas Te digo Adelita ¿No? Yo soy tu hombre Y tú tienes que hacer Lo que yo diga ¿Tú sabes por qué? Porque una mujer Que no atiende a su hombre Tampoco atiende a su hijo Agradezco que haya venido Sargento Robinson Necesitaba apoyo ¿Cómo sigue su herida? Ya de eso no muero Esa mujer es verdaderamente peligrosa Creo que su decisión De trasladarla hoy mismo Es acertada No confío en este lugar No por los funcionarios de aquí Sino porque no tienen la seguridad Que necesita una asesina De su clase Pues solo hay que avisar Para que nos esperen En el avión Que va a trasladar a Daniel Moncada A Daniel Moncada No le va a gustar mucho Tener que viajar Con esa mujer Hasta la Florida Pues no nos queda otro remedio Y el señor Moncada No está en posición de escoger Bueno, tenemos que actuar rápido Para trasladar a Lulú Y usted tiene que proceder Con mucha precaución Que descuide No es la primera vez Que he trasladado a un asesino No se confíe con Lulú Yo no he visto a nadie como ella Lo tomaré en cuenta Iré con el mismo agente Que me trajo Me está esperando afuera Ni por un segundo Le suelte las cadenas Ni al daño Deje que vaya Sin que usted la acompañe Yo me iría con usted Pero todavía Tengo trabajo que hacer Aquí con las otras presas Hay que definir Si se van a quedar acá O si van a ser Enviadas a México Descuide, teniente Yo sabré manejar la situación Trasladaré a Lulú Con toda la seguridad necesaria No habrá problema ¿Están buscando A una señorita Y a un mendigo? Sí, señor Y si los ve Por favor avísenos ¿Sí? No Pero si eso es lo que abunda Por la zona Pues no importa Ay, por favor Vaya despacio Y ayúdenos A buscar Es que necesitamos Encontrarla Con mucha urgencia Ay, Dios mío ¿Dónde está la Patti? Ay, tenemos mucha hambre Tenemos que comer algo Si no, no vamos a aguantar Pero ya se acabó Todo el dinero Y a mí me va a dar algo ya Ya me va a dar algo A ver, tío ¿Sabes qué? Vamos a tener que pedir Unas limosnitas Porque tenemos que comer No tenemos nada Ay, ¿será que me pueden dar algo? Tengo mucha hambre Gracias Tengo hambre No me pueden dar algo Por favor Bueno, por lo menos Algo me quiero Le llegó su hora, señora Se va de aquí ¿Con usted? Tráigala Nos ha creado muchos problemas Pero cada uno de ellos Se volverá en su contra Le aconsejo Que no intente nada ¿Por qué? ¿Me van a matar? No, señora Por supuesto Que serán respetados Sus derechos Cuando usted diga Sargento Me están haciendo daño Las esposas ¿Me las puede aflojar un poco? ¿Usted tiene la llave? Sí, aquí están Sargento Al contrario Estas esposas Están muy flojas No crea que va a poder escapar No intente ningún truco Usted será trasladada A una prisión De máxima seguridad De donde nadie Se ha podido escapar jamás ¿Por qué ese enseñamiento conmigo? Yo soy una mujer débil Y indefensa ¿Usted cree que voy a tratar De escapar En el trayecto de aquí A la prisión de máxima seguridad Que usted dice? Yo solo cumplo con mi deber Yo tendría que estar loca Y no lo estoy No me tenga miedo No le temo Y no crea que va a convencerme Con sus palabras Y ese gesto De mujer indefensa Estamos listos Sargento Muy bien Vamos Y no se deje engañar Por ese aspecto De mujer indefensa Porque es una asesina peligrosa Vamos Me traje algo Es una cadena Con Con la medalla De la Virgen de Guadalupe Me la regaló La madre mía Cuando fue a la prisión La primera vez Ahí encumbí mi vida Y me acompañó En la cárcel Eso que viví En cierta forma Tame puede recuperar A mi hija Y ella me hizo un milagro No te pido nada Para mí, virgencita Con que le devuelvas La fe a mi madre Y la felicidad Que un día le quitamos A Guadalupe Con eso seré feliz Así esté encerrado No sin paciente, señor Todavía hay que esperar Un poco más ¿Esperar más? Llevamos horas en este lugar Sí, todavía estamos esperando Una reclusa Que viaja con usted ¿Una reclusa? Sí, Lucero Río Bueno No puede ser ¿No puede viajar En otro avión? No, pero no se preocupe Ustedes ni se verán Yo también te amo Y siento tanto Que por mis errores Todo haya llegado a esto Perdóname, Guadalupe Por favor Necesito escucharlo De tus labios Dime Dime, dime cómo No perdonarte Si te quiero con toda mi alma A pesar de todo el daño Que me hiciste A pesar de tus palabras A pesar de todo el dolor Te perdono, mi Daniel No, Daniel Daniel A ti se te olvidó Que te dije Que ese asiento Para mí está vacío Rodolfo Rusián Rodolfo Rusián No deja de sorprenderme Monseñor Sentí que iba a morir Cuando de repente Apareció de entre las sombras Y detuvo a su verdugo Que estaba a punto De asesinarme Ya le había entregado Mi alma a Dios Cuando de repente Así, de pronto En un instante Todo cambió ¿Y tú dices Que ese es el mismo hombre Que atentó Contra tu vida Anteriormente? El mismo hombre Que le prendió fuego Al confesionario Monseñor Cuando reconocí su voz Sentí que la sangre Se me lava en las venas Ese hombre regresó Para matarme Y Rodolfo lo impidió ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué hay en la mente De Rodolfo Rusián? Nunca lo sabrás Nadie puede saberlo No creo que Ni él mismo lo sepa Pero ese hombre Tendrá que responder A la justicia de Dios Y a la de los hombres Al menos Ya podrás estar tranquilo Porque sabes Que nada te ocurrirá No, no No puedo estar tranquilo Nunca poder estar tranquilo Mientras Rodolfo Está en libertad O siga con vida Antonio Es que estás deseando Su muerte No, 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 señor Estoy siendo realista Yo no sé en qué momento Rodolfo Rusián Va a cambiar la idea Nuevamente Y querrá acabar con mi vida Además Todavía hay muchas personas Que él puede hacerle daño Pero, Antonio Ten fe Dios Endereza Todos los caminos Y pone Todas las cosas En su lugar Mira Tú mismo Has regresado A tu iglesia La mano de Dios Está presente siempre No, señor Pero es que No puedo entender Por qué tiene que morir Tanta gente inocente ¿Por qué tanta gente Tiene que seguir sufriendo Por culpa de ese desquiciado mental? No tengo respuesta Olvídate de Rodolfo Rusián Y ayuda a quienes te necesitan realmente Eso haré Al menos todo esto Habrá servido Para confirmar mi vocación No puedo renunciar A lo que soy Hubo muchas personas Que se sacrificaron Además de mí Para que yo fuera sacerdote Así es la vida, Antonio Y el sacrificio Que parte De nuestra vocación Tienes razón Tienes razón No voy a abandonar Mi misión Al contrario Voy a reunir Todas mis energías Para ayudar A todas las personas Que lo necesitan Perdón, monseñor Padre Antonio Gracias a Dios Que lo encontré Padre Antonio ¿Qué sucede, Andrés? Esta noticia Tenía que dársela Yo mismo ¿Pero qué pasa, hijo? Encontraron a Daniel Moscada Lo detuvo la policía, padre Dios Lo proteja Que ese muchacho Logre Demostrar que es inocente No va a ser muy fácil, padre Él Confesó Que era culpable Pobre Rosalía Y pobre Daniel ¿Hasta cuándo Tendrán que sufrir? Antonio vendrá hoy a buscarme Él me llevará hoy mismo A la casa Qué bueno, señora Me alegra mucho Que se haya recuperado Completamente Y una vez que esté En mi casa Voy a mejorar Todavía más, Carmela Ay, estoy impaciente Por volver Y sobre todo Por estar al lado De mis hijos El pobre Enrique Que no tiene mucha idea De lo que está pasando Y Daniel Por cierto, Carmela ¿Cómo está Daniel? ¿Sabes cuándo Va a regresar? Eh Yo no creo Que él regrese pronto Señora Porque Es que usted no sabe Lo que pasó Con el señor Daniel Bueno Sí, Antonio Me dijo que se había ido De viaje No sé Algo de negocios ¿No? ¿Acaso no es cierto? ¿Hay algún problema Con mi hijo, Carmela? No, no, no Claro que no Él está Eso De viaje En un viaje de negocios Ya lleva tiempo Por allá Pero él siempre llama A la casa Y pregunta por usted A ver cómo sigue Y No sé Pero ¿Por qué nunca Me habrá llamado aquí? Porque Debe ser que El lugar en el que Él está Es difícil comunicarse Señora Bueno Pues ya pronto Podré hablar con él Porque ya regreso A mi hogar Carmela Gracias por venir A visitarme Pero ya ves Hubieras esperado Un poquito más Y no te hubieras tenido Que dar el viejecito Hasta aquí Ay, señora Es que Yo de todas formas Tenía que venir Porque Yo tengo que contarle Algo que está pasando ¿Qué ocurre, Carmela? Ay, es que Usted sabe Que con todas las tragedias Que han estado pasando En la casa El ambiente se ha puesto Muy pesado, señora Es como si La señora Lulú Hubiera lanzado Una maldición Sobre todos nosotros Así que Yo me atreví A pedir el favor A mi tía Samanta Que es una iluminada Y que fuera A limpiar la casa Nada de brujería ¿Sabe? Mi tía Samanta Es una mujer Muy seria Muy religiosa Dedicada en cuerpo Y alma A hacer el bien Ella Sana Y purifica A las personas Y a las casas También Pero ¿Puedo saber Que es exactamente Lo que esa tía Tuya está haciendo? Bueno Ella está Haciendo rezos Y Echando agua Bendita en la casa Para sacar las malas energías Señora Rosalía Solamente espero Que Usted no se vaya A enojar conmigo Yo solamente Lo hice por el bien De todos nosotros Señora No, no No me molestó No La verdad Yo no creo En esas cosas Carmela Pero Pero bueno Si llamaste a tu tía Yo sé que lo hiciste Con la mejor intención Y eso es suficiente Para mí Además Si es tan serio Y responsable Por mí no hay ningún problema Ay, qué bueno Que no se moleste Doña Rosalía Así puedo pedirle permiso Para que mi tía Pueda terminar su trabajo Ella todavía necesita Varios días Para terminar De limpiar la casa ¿Varios días? Ay, señora Es que Usted no se imagina Lo pesado que está El ambiente Bueno Cuando regrese Hablaremos de eso, ¿eh? Ahora quiero Que llames a Antonio Y le digas Que ya estoy lista Que puede venir a buscarme Luego veremos Cómo hacemos con tu tía ¿Sí? Yo estoy segura Que Guadalupe Va a resolverlo todo En cuanto ella llegue Y le digamos Lo que sabemos Ella va a hacer Que esa niña Pati regrese aquí A la casa Ay, ojalá Que sea pronto La verdad es que Pati ha caído Tan bajo Que ahora anda Por ahí Con mendigos Con vagabundos De esos que viven En las calles Borrachos Comiendo de las sobras De las basuras O de la gente Que le da Un poco de comida Eso fue lo que me dijeron En el hotel Donde se quedó Ay ¿Tú te imaginas? A lo que ha llegado Esta pobre niña Por culpa De la droga ¿Tú me estás oyendo Monadiza? ¿Eh? Ah, sí Matacita, sí Ah, pobre Pati No es una mala muchacha Lo que pasa es que La droga La ha vuelto loca Y si no la encontramos pronto ¿Quién sabe Si algo peor Pueda pasar? Pero bueno, muchacha Yo aquí hablando Como una cotorra Y tú ni siquiera Me haces caso ¿O es que a ti no te preocupa Lo que le pase a Pati? No, sí Matacita Pues claro que sí Me preocupo, hombre Pero Ay, es que Ahorita tengo cabeza Para más problemas Ya con los míos Tengo suficiente, hombre ¿No ve que tengo El corazón más arrogado Que una pasa? Yo creo que Pues que muy pronto Me regreso Para Cungara, Macuti Te haré mil cote ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que te pasó Ahora? ¿Te volviste a pelear Con cabello? No, Matacita Pior que eso Lo que pasa es que Ya me di cuenta Que el cabello No me quiere, pues Y que nunca me va a querer Como a su esposa Don Alisa Señor Isabel ¿Y eso que vino? ¿Ahora qué le pasó al cabello? Necesito que hablemos Necesito que hablemos De mi hijo Florentino Si la señora Guarda algo de valor Lo debe guardar por aquí O a lo mejor En una cabeza No ¿Dónde vemos En una cajita? ¡Ay! ¿Y este? ¿Quién será este? El muerto Se llamaba Ernesto Es el hijo muerto De la señora Rosalía ¡Oh! Así que está muerto ¿Y cómo murió? Lo mató su esposa La señora Lulú Es la bruja esa Que ahora está presa ¡Ay! Pobrecito Se nota que era Un hombre bueno Puedo ver su aura blanca Como lo rodea ¿Cuánto hace que murió? Hace más de 15 años Pero Lo extraño de todo Es que ahora La señora Rosalía Ha comenzado a ver A su hijo El muerto Rondando por toda la casa ¡Mmm! Así que la señora Es médium No, no lo creo Más bien está enferma Por eso tuvieron que internarla En un centro de reposo mental Bueno Entonces La señora Lo que está es Medio mal De la cabeza ¿No? La señora La señora La señora La señora Gracias por ver el video.